Quiero que conectemos, vamos a conectar con don Fran Simón, que nos va a hablar directamente, porque es testigo directo, de lo que está pasando en los hospitales. Buenas noches, don Fran. Muy buenas noches, Jesús Ángel, por decir algo, lo de buenas noches. Don Fran, cuéntenos usted de lo que está pasando en los hospitales. Pues, en fin, lo que ya todo el mundo sabe, lo que os oigo denunciar, falta de medios, el personal ahora mismo está básicamente destrozado anímicamente, porque hay que entender que ya no solo es la propia falta de medios, es que son personas y llevan trabajando con pacientes de COVID muchos días, y bueno, según me cuentan, oye, es muy duro estar viéndoles cómo algunos de ellos se mueren, no pueden ir sus familiares a verlos, se los llevan y ni siquiera los pueden velar, en fin, es un desastre. Eso psicológicamente les tiene muy, muy agotados, muy agotados. Y te estoy hablando de uno de los grandes hospitales de Madrid, ¿eh? Entonces, claro, esto es un desastre a nivel político multidisciplinar, ¿eh? En todas las administraciones, no me voy a dejar ninguna. Ayuntamiento, comunidad, Estado y Unión Europea. O sea, esto es un default por parte de todos. Entonces, la vergüenza es absoluta. Están indignados, la gente que está allí trabajando está indignada. ¿Por qué está indignada? Muy sencillo. Muchos de ellos no se han podido hacer la prueba, les tardan varios días en hacerle las pruebas, mientras que políticos que ya se las han hecho dos y tres veces, ¿eh? Yo creo que nos teníamos que hacer mirar todos como sociedad lo que estamos haciendo y a quién castigamos y a quién premiamos. Don Frank, yo le he oído en otros programas que dice que todo esto está pasando primero por la improvisación y sobre todo porque es que estamos poniendo a cualquiera a dirigir, digamos, pues, entidades... La sanidad madrileña. La sanidad madrileña. O sea, personas que tienen una preparación, pues, bastante discutible. Claro, vamos a ver. Yo aquí no he hecho fíjate la culpa, por ejemplo, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en un momento dado fue valiente a tomar una decisión en contra de todo el mundo, ¿eh? Pero es verdad que desde el director general... Bueno, me voy a ir antes. Los jefes de muchos servicios de muchos hospitales, que están puestos a dedo, por supuesto, los gerentes de los hospitales, el director general, todo esto son una banda de ineptos. ¿Por qué son una banda de ineptos? Esto es muy fácil. ¿Cómo se pone alguien en política? Porque es mi amigo. No porque tenga mayor o menor formación. Que sí, que algunos de ellos, pues, evidentemente son economistas, pero no tienen ninguna experiencia en nada. Simplemente ser amigo de. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Que, claro, ser amigo de no sirve para solucionar un problema de este calibre, evidentemente. Entonces, así estamos. Me consta que el gobierno chino, a través de la Cámara de Comercio, como denunciamos ayer, iba a traer mascarillas aquí a Madrid para dos hospitales, por ejemplo, privados, y se lo estaban pensando esos hospitales privados, que ya han hecho un prepago del 30%, porque, como vivimos en un estado, ahora saltamos al estado nacional del expropiese, dice, oye, vamos a traer mascarillas pagándolo a nosotros y nos las van a quitar. Y, claro, perdemos mucho dinero. Don Fran, ¿hasta cuándo va a aguantar nuestros sanitarios? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar este estrés psicológico, físico, mental, ante esta situación? Y, sobre todo, viendo que, bueno, ya el desastre está aquí, pero ya empecemos a trabajar a partir de ahora. Pero que encima, que no ven que mejora la situación, sino que no hay organización de ningún tipo. Mira, Jesús Ángel, hoy he estado con una persona llegada a mí que está en las trincheras y con dos compañeras suyas que se han tenido que salir del hospital llorando, literalmente. Literalmente llorando porque no podían más. ¿Sabes lo que le ha pasado a una de ellas? Que su banco le ha llamado reclamándole el pago de lo que debe de la hipoteca. Encima. Encima. No es que no tenga dinero, ¿vale?, porque ingresará el dinero correspondiente. Pero es que, o sea, ya no pueden más. Están en un estado límite, límite, límite. Insisto, ya no es que se muera una persona, que ya bastante desgracia tiene. Es que ven como una persona se desgrada. Ven como una persona se muere. Encima está sola. Quiere decir, no están con sus familiares. Son ellos los que le tienen que dar una caricia. Esto es muy triste. Yo estoy, no me veis ahora, pero estoy cerca de ponerme a llorar, porque cuando me lo han contado y se lo llevan al mortuorio y está solo y, en fin, eso les destroza también moralmente. Les destroza. Yo no sé hasta cuándo podrán llegar, pero me consta que ya están empezando a caer muchos, ya no solo por COVID, sino por las bajas de la presión esta que tienen, que no pueden, que no pueden. Y, ojo, otra cosa, entran en esos sin medios con una mascarilla por turno. O sea, imagínate que te tienen que operar hoy a ti y a dos personas más, los médicos y las enfermeras que entran en ese quirófano entran con una mascarilla por turno. Escandaloso lo que está usted diciendo. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Don Fransimo, muchísimas gracias por haber estado a los micrófonos del Mundo al Rojo. Muchísimas gracias a vosotros. Y, por cierto, un solo apunte. Decir que la mentira de los 200.000 millones yo le daría una idea al Estado. Como no es verdad que no nos va a dar, pero he hecho un simple cálculo. Si es verdad que quiere dar 200.000 millones, que emita deuda, que lo divida entre los 47 millones de españoles y tocamos a 4.255 euros por español. Por español, ¿eh? Ahí yo creo que se arreglarían las cosas a todos para un par de meses. Por lo menos tendríamos para pagar la hipoteca y para comer tirando. Lo que pasa es que nos han vuelto a mentir. Sánchez esta y el Golfo nos mienten todo el rato. Y lo peor es que los españoles se lo creen una y otra vez. Es que no aprendemos. Don Fransimo, un fuerte saludo. Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Igualmente, cuídate mucho.